Con esta señora cuando trabajo me olvido de que es mi madre y además los dos lo sabemos muy bien y no tenemos ningún problema. El problema era cómo contar esto en una hora. Era complicado, entonces empezamos a guionizar entre Juanma Gómez, Patricia y yo un poco a ver por dónde podían ir los tiros y cómo contar esta historia de una manera verídica, con la verdad por delante todo. Y bueno, pues encontramos esta fórmula. Yo espero que os haya gustado y yo descubrí mientras iba haciendo el documental, porque para mí ha sido como una lotería, os lo digo, gracias por haberme hecho partícipe de esta historia. Fue como una lotería. Yo me he criado en los teatros, en los platós, las artes escénicas en nuestra casa estaban por todas las esquinas, ¿no? Entonces yo jugaba con ellas. Entonces para mí todos esos sentimientos que ella cuenta y que contáis todos los colaboradores, las he vivido, las siento muy dentro porque son parte de mi organismo. Entonces me ha sido como, primero me asusté un poco y dije, ¿qué vamos a hacer? Pero luego dije, no, juego en casa, ¿no? Y creo que ha sido una generación que convirtió su oficio en puro activismo cultural, un compromiso, una generación comprometida con ese hecho cultural que daba sentido a su vida. Y realmente, lo dice Lola en el documental, que bueno, que hay que recordar todo lo que se ha conquistado, que no hay que olvidar quiénes éramos. La Academia de las Artes Escénicas de España lleva, es muy reciente, lleva ocho años, nada más. Y poner en valor las artes escénicas, poner en valor en la sociedad en la que vivimos, ese es el objetivo primordial de esta Academia y el ejemplo de que esto es una carrera de fondo, que esto no se consigue en dos días. Esto se consigue con una vida de trabajo, pero de trabajo de verdad, que es un poco lo que hoy hemos visto en este documental. Hay mucha cosa banal dentro de la profesión también, que es estar. Bueno, pues estar, lo que hace falta es hacer el camino. O sea, yo creo que lo más importante en esta profesión para mí ha sido hacer el camino. O sea, todas las etapas del camino han tenido su interés por una razón, por otra, han tenido sus fallos, han tenido sus fracasos, todo, pero es que todo es necesario. O sea, todo es necesario. La vida no es vida y dulzura. O sea, que te tienes que encontrar con reveses y con cosas, pero que lo importante es querer seguir. Querer seguir, porque en el camino no sabes nunca, en esta profesión, lo que te vas a encontrar. Aplausos 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 Aplausos